Gracias Señor, Aleluya, porque en el momento, Aleluya, que siento morir Encerrada en silencio, siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida Me preguntaba si habría una puerta que se abriera Para salir de mi problema Encerrada en silencio, siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida Me preguntaba si habría una puerta que se abriera Para salir de mi problema Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú En el momento de la oscuridad, yo vi tu luz En el momento en que pensé morir, llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre, porque estabas tú Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú En el momento de la oscuridad, yo vi tu luz Y en el momento en que pensé morir, llegaste tú Pues entiendo que hoy soy libre, porque estabas tú Levanta la mano, divina de gracia, Señor Porque siempre estás aquí, Soledad Y encerrada en silencio, siendo oprimida Mientras lloraba en mi cuarto, no encontré salida Preguntaba si había una puerta que se abriera para salir de mi problema Encerraba el silencio siendo venido Venga, bebé, mamá, en ese momento sentía que no había nadie de mi alrededor Sentía que él me había abandonado Y en ese momento miré el cielo y de momento, y de momento Allí estabas tú cuando lloré Allí estabas tú en mi oscuridad Allí estabas tú cuando pensé a morir Allí estabas tú Allí estabas tú cuando lloré Allí estabas tú en mi oscuridad Allí estabas tú cuando pensé a morir Allí estaba él también, y al dolor de mi esposa Allí estabas tú, cuando lloré Allí estabas tú, en mi soledad Allí estabas tú, cuando pensé morir Allí estabas tú, en mí, allí estabas tú Cuando lloré, allí estabas tú, en mi soledad Allí estabas tú, cuando pensé morir Allí estabas tú Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz Y en el momento en que pensé Morir, llegaste tú Pues entiendo que si hoy estoy de pie Si entiendo que si hoy me adoro Si algo no entiendo Es que si estoy aquí Es porque su gracia Es porque su poder Me alcanzó Me alcanzó Si estoy aquí Si estás aquí Es su poder Es su poder Y alcanzó No lo merece Pero a ti alcanzó Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Ahí vi tu luz Y en el momento en que pensé Morir, llegaste tú Pues entiendo que soy libre Porque estabas tú Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento Que mi sol era llegaste En el momento Que empezó a morir Un momento en que lloré É isto!!! ¡ONIS GALO Z dum years! Unis GALO Z dum Unis GALO Z dum Unis GALO Z dum Unis GALO Unis GALO Z dum Unis GALO Z当然 Unis G أي N Tac toca N Macno para que esté No me haces, no te ha dejado, no te ha dejado, no te ha dejado, todavía, 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 todavía se muera, y allá estamos tú, cuando lloré, cuando sufrí, en mi sonido, allá estamos tú, allá estamos tú, y ahí estabas tú, cuando lloré, ahí estabas tú, en mi soledad, ahí estabas tú, cuando pensé a morir, ahí estabas tú, ahí estabas tú, cuando lloré, cuando sufrí, cuando decía Dios, yo no voy a tomar, me doy por vencido, cuando decía Dios mío, si no hace algo, me aparto, porque esta guerra, porque esta prueba, este dolor, esta aflicción, me sigamos llorando, me sigamos, me refino, me refino, me refino, me refino, me refino, me refino, me refino you. Nunca pido Dios Aleluya Hoy estás tú Hoy estás tú Hoy estás tú Gracias al Rey Gracias a Dios Gracias a Dios